En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 21 de marzo del 2024. Queridos hermanos, el camino cuaresmal, como el largo camino de la historia, indicado en la parábola del Hijo Pródigo, como también el camino de la Iglesia hacia su Pascua, representado por el que tuvo que recorrer el pueblo de Israel en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, es un camino que se acerca al final. Y en el tiempo de angustia que vivimos, podemos entrever ya la meta. Dice el profeta Isaías, Sentinela, ¿cuánto queda de la noche? Sentinela, ¿cuánto queda de la noche? Y dice más adelante, ¿Qué hermosos son en los montes los pies del mensajero que anuncia la paz? ¿Qué trae buenas nuevas? ¿Qué anuncia la salvación? ¿Qué dice a Sion, reina tu Dios? Oyes, tus centinelas alzan la voz, a una gritan de alegría, porque ven con sus propios ojos el retorno del Señor a Sion. Hace cien años, precisamente, el veintidós de marzo del dos mil veinticuatro, en el volumen dieciséis, Luisa dice, Volviendo a la oración, mi Jesús ha regresado de un modo lastimoso. Me parecía agitado. Gemía, se lamentaba. Se extendía en mí. Se volvía a la derecha, a la izquierda. Le preguntaba, Jesús, amor mío, ¿qué tienes? Ah, tú sufres mucho. Compartamos juntos las penas. No quieras estar solo. ¿No ves cuánto sufres y cómo ya no puedes más? Y mientras decía eso, me he hallado afuera de mí misma, en brazos de un sacerdote. Pero mientras la persona se veía un sacerdote, la voz me parecía la de Jesús, el cual me ha dicho, Recorreremos un camino larguísimo. Pon atención a lo que ves. Y caminábamos sin tocar la tierra. Y primero yo lo llevaba a él en brazos, pero como me seguía un perro, como si quisiera morderme, yo tenía miedo. Por eso, para no tener miedo, hemos cambiado la posición. Él me llevaba a mí. Y le he dicho, ¿por qué no lo has hecho antes? Me has dejado tener tanto miedo. Y yo no te decía nada, porque creía que fuese necesario que te llevara yo. Ahora estoy contenta, porque estando yo en brazos, no podrá hacerme nada. Y yo decía, Jesús me lleva en brazos. Y él repetía, llevo en brazos a Jesús. Hago una pausa. En esta experiencia mística, cada detalle resulta lleno de significado. Así, el camino larguísimo que Luisa ha de recorrer, representa el camino de todos los siglos de la humanidad. Ella se ve en brazos del sacerdote en cuanto víctima. Pero en la primera parte del camino, ella es la que lleva en brazos a Jesús. Es decir, hace suya, la vida espiritual, vivida por todos los que han sido los protagonistas de su propia vida, con sus fuerzas. Pero luego, invirtiendo la posición, el sacerdote, o sea Jesús, dice, llevo en mis brazos a Jesús. Sigue diciendo Luisa. Otro paréntesis, abro aquí. Esta es la única vez que Luisa, en sus escritos, usa la palabra millas, para indicar con ella una unidad de medida, no de espacio, sino de tiempo. ¿Cuánto falta? También en la Sagrada Escritura tenemos otros ejemplos parecidos. En el libro de Josué, el capítulo tercero. En el de Daniel, capítulo nueve, etc. Sigue diciendo. Después, preguntándole de nuevo, ha dicho, otras treinta. Y así hasta que hemos llegado a la ciudad. Pero ¿quién puede decir lo que a lo largo del camino se veía? En unos sitios, pueblos reducidos a un montón de piedras. Otros lugares inundados y países sumergidos en las aguas. En otras partes se desbordaban los mares o los ríos. En otros sitios se abrían abismos de fuego. Me parecía que todos los elementos se ponían de acuerdo entre ellos para hacer daño a las humanas generaciones. Y formaban sepulturas para enterrarlas. Sobre todo, lo que se veía a lo largo del camino, y que más causaba espanto y horror, era el ver los males de las criaturas. Todo eran tinieblas que salían de ellas, pero tinieblas espesas, acompañadas por un bochorno podrido y venenoso. Tantas eran las tinieblas que muchas veces no se podía distinguir dónde estábamos. Todo parecía fingido, doblez, y si algo de bien se veía, era todo superficial y aparente, pero dentro se escondían los peores vicios, y se tramaban las maquinaciones más insidiosas, que ofendían al Señor más que si abiertamente hicieran el mal. Y eso en toda clase de personas. En otros sitios se veían revoluciones, matar a personas a traición. Pero ¿quién puede decir todo lo que se veía? Así que yo, cansada de ver tantos males, repetía a menudo, ¿y cuándo acabará este largo camino? Y aquel que me llevaba, todo pensativo, respondía, ¿otro poco más? ¿Aún no has visto todo? Mis queridos hermanos, sin intención de enseñar nada que no enseñe la iglesia, ofrezco a vuestro criterio y buen sentido mi reflexión, siendo cada uno libre de apreciarla o despreciarla. Lo que ha escrito Luisa, quien lo acoge y quien lo rechaza, lo hace a sus expensas. No está en juego la fe de la iglesia, sino que lo hace a sus propias expensas. Esta vez nuestro Señor se muestra a Luisa con el aspecto del sacerdote, ya que ella es unánima víctima. En este nuevo oficio de pionera, al cumplimiento del reino de la divina voluntad, al que el Señor la llamó, ella debe recorrer el largo y fatigoso camino que todos los justos y los santos han tenido que recorrer, el largo camino de todos los siglos. Pero ella debe recorrer a ser suyo, no sólo el de alguno, sino el de todos. Y lo va recorriendo, como todos lo han recorrido, a su paso, siendo ella la protagonista del camino, llevando a Jesús en ella. Es un mensaje precisamente para ella. El perro representa al demonio, que no puede hacerle nada cuando invierte en la posición, es decir, cuando es Jesús el que camina. Ahora el protagonista es él, llevándola a ella en brazos. Con esta simple imagen está indicada la novedad extraordinaria que el Señor le encomienda. lo demuestra el que mientras ella se alegra de ser llevada por Jesús, ese sacerdote, Jesús, dice, llevo en mis brazos a Jesús. Y aquí viene nuestra pregunta, ¿cuánto falta todavía? Y la misteriosa respuesta, otras treinta millas. Nunca había usado esa palabra Luisa en ninguno de sus escritos. Es algo típico del Señor. Josué dijo al pueblo de Israel al acercarse al Jordán para entrar en la tierra prometida. Cuando veáis el arca de la alianza del Señor vuestro Dios, el arca de la alianza representa a la Santísima Virgen, y los levitas sacerdotes que la llevan, os moveréis de donde estáis, y la seguiréis, pero entre vosotros y ella habrá la distancia de unos dos mil codos. No os acerquéis. Así podréis conocer el camino por el que ir, porque antes de hoy nunca habéis pasado por ese camino. Dos mil codos hacen pensar a dos mil años, que ya es la distancia que nos separa de la vida histórica en la tierra de la Santísima Virgen. Al profeta Daniel que preguntaba, ¿qué cosas son setenta años profetizados por Jeremías para el regreso de la esclavitud en Babilonia? La respuesta fue, muy sencillo, setenta años significan setenta semanas. ¡Ah, caray! Es como para quedarse con la boca abierta. Esas palabras esconden medidas de tiempo misteriosas. Sería como medir una misma cosa en centímetros o en pulgadas. Y entonces surge espontáneo un pensamiento como hipótesis, y si la palabra millas significara años, en tal hipótesis, cien años después nos llevarían al dos mil veinticuatro a este año, puesto que el texto es del veintidós de marzo del mil novecientos veinticuatro. Y después, preguntándole de nuevo, dice ella, dijo que faltaban otras treinta. Así resultan treinta años antes de esa fecha, o sea, el mil novecientos noventa y cuatro. Según esta hipótesis, que considero sin duda válida por lo que se refiere a Luisa, la llegada a la ciudad, que dice ella, sería en el dos mil veinticuatro, el mismo número de año en que Abraham llegó a la tierra prometida. Contando el número de años de los patriarcas bíblicos, la edad de cada uno en el momento de tener un hijo, a partir del principio de Adán, sumando los años, habrían pasado dos mil veinticuatro años, cuando Abraham llegó a la tierra prometida. Esto es un signo. Sin olvidar que el año que viene, el dos mil veinticinco, será el centenario de la institución de la fiesta de Cristo Rey. Segunda coincidencia, en favor de nuestra hipótesis, en la fiesta de Cristo Rey de mil novecientos noventa y cuatro, o sea, treinta millas antes de la llegada, fue abierta la causa de beatificación de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y así fue puesta oficialmente a la luz en la iglesia. O sea, es algo que se refiere propiamente a ella. La Santa Iglesia está desde hace veinte siglos en la tierra. Sin embargo, en la verdadera renovación que Dios le ha preparado, como dice el Apocalipsis, ella desciende del cielo como esposa del Cordero y madre de los vivientes. Así se manifestará gloriosa, cuando habrá cumplido la perfecta imitación de Cristo tras la gran tribulación, la presente purificación. Entonces, dice, se le dará un vestido de lino puro resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Es el cuerpo místico de Cristo que después de su pasión, una realidad misteriosa y ya actual, y tras un profundo decaimiento al alba del tercer día, el tercero después de la redención, resurgirá glorioso para vivir el tiempo de su triunfo, del triunfo de Dios en la tierra, antes del fin de la historia y del tiempo de la prueba, de la fe y del mérito. Un tiempo ya prefigurado en aquellos cuarenta días en los que el Señor resucitado estuvo con sus discípulos, apareciéndose a menudo y hablando con ellos del reino de Dios antes de su ascensión al cielo. Y concluyo con estas palabras de la Santísima Virgen tomadas del libro a los sacerdotes hijos predilectos de María del sacerdote don Estefano Gobi, Movimiento Sacerdotal Mariano. Es el mensaje del 15 de agosto de 1991. Dice, La nueva era que yo os anuncio coincide con el pleno cumplimiento de la divina voluntad. De modo que por fin se realice lo que Jesús os enseñó a pedir al Padre Celestial, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es el tiempo en que por las criaturas se cumple el querer divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del perfecto cumplimiento del divino querer se renueva todo el mundo porque Dios lo encuentra como su nuevo jardín del Edén en el que puede estar en amorosa compañía con sus criaturas. Bien, mis queridos hermanos, como ven, no me pronuncio respecto al significado de la llegada a la ciudad que dice Luisa. Lo dejo al buen criterio y a lo que el Señor a cada uno le haga comprender en lo íntimo de su corazón en la oración. Lo que digo es simplemente son signos de los tiempos que nos invitan no tanto a la curiosidad de querer saber cuanto a estimular nuestro deseo y nuestra esperanza. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.